hola muy buenos días amigos y amigas de centro bienestar y salud amigos y amigas de coldo alonso puntocom en el día de hoy cuarto día de camino vamos o pedroso salimos de ribadiza de iso este es el río iso que puente un puente romano y vemos que el lugar es idílico siguen los pájaros pero nos vamos a arzúa muchos peregrinos han dormido allí estará unos tres kilómetros más de los cuales nos quedan los 19 kilómetros hasta nuestro destino tendremos en total unos 22 kilómetros aproximadamente aquí está el albergue principal desayunaremos algo líquido un café una infusión y siguiendo los ritmos circadianos no comeremos nada sólido hasta las 12 del mediodía ante antes anteriormente si podemos tomar algo de fruta cosas muy livianas solo fruta a las 12 en adelante podemos comer frutos secos y una gran comidita de 12 a 8 durante la magia del camino estamos dedicando para nutrirnos solo en este proceso solo en este bloque de tiempos cuando comemos a primera hora de la mañana aprovechamos para que el cuerpo siga eliminando toxinas nos despedimos hasta una próxima conexión desde la magia del camino un sitio idílico los quiero